La Sorda Caracola La Isla fue creada a la medida de los pájaros Es el álamo que enmarca la estación Por eso es que la primavera siempre llega a tiempo El hombre de los puertos es buen conocedor Que todo viene y va como los botes mar adentro El viento hincha hoy la vela de los días Y el día es un velero que surca hacia el horizonte ¿De qué le sirve el norte a las brújulas del alma? Si busca echar el ancla sin decidirse dónde Hombres y mujeres que habitaron esta tierra Y están en la madera los vestigios de su temple La historia de esa gente no está en la arena Sino en las maderosas venas del viejo alerce ¿Cómo no conmoverse con los brazos de la isla? Si es la gente misma la magia misteriosa No es el calor de los platos lo que ves Es más bien la calidez de sus manos generosas Son portentosas las huellas del pionero E inconmensurables el legado de su herencia La ciencia ancestral, el mar y su fragancia La tierra y su abundancia, la gente y sus creencias Es la experiencia de las manos laboriosas La honda intimidad del artesano con la tierra No es el abrigo del tejido el que conforta Más bien es el oficio y sacrificio que conlleva A manos llenas se ofrece aquel ancho mar Cuyo idioma es la gaviota y su estridente algarabía Vive en armonía la tierra y el mar dormido Que viene a ser su nido a los brazos de las bahías Será la geometría azul la que desenrede Las redes que tejió la mano y bautizó la sal El cielo matinal ofrece sus primeros tintes Sobre aquel hombre humilde con su lancha Haciéndose a la mar El noble pescador y la paciente tejedora Son parte de una historia, íconos de una cultura Figuras arquetípicas de un territorio hostil Que cuentan un pasado con felicidad y penurias Son las tiraduras de casas, una costumbre Que siendo honesto me consterna Pues la casa no se mueve por la fuerza de las yuntas Es por esa gente junta y su cooperación fraterna Son las leyendas, el resongo popular Bella identidad local y tradición oral antigua Aún cautivan los relatos populares Sobre fuerzas naturales, mágicas que cobran vida Es conocer esta tierra por su pujanza Y por esa vieja usanza de la fruta hecha licor Mágicos manzanos con su fruta eternamente Este es el jardín perdido, nuestra propia isla de Avalón La devoción de la gente es inquebrantable Los templos en todos lugares nos lo dicen todo Herencias de un periodo donde fue la luz la fe Y es el vínculo del feligrés con santos y patronos Cantos a coro, procesiones y folclor Son parte del fervor que habita en la comunidad Iglesias de madera que semejan ser un arca Y que las mareas altas pareciesen reclamar Amar la mar es amarrarse a su marea Marearse y enviagarse de su libertad cambiante Ser un errante no siempre es estar perdido O piensa en este sitio sus primeros habitantes Habitan de antes sin embargo los chupados No olvidemos que la isla es del gaviotín y el treile Los bosques de Lemú, las playas de Quinchao De Apiao hasta Tucao, de Villa Chacao a Keile Que siempre reinen los océanos y el viento Y aquellos elementos que inspiraron las leyendas Que se reencienda el rescoldo del fogón Y que el farol de las costumbres no se pierda tras la niebla Slow mareda atravesando la tronera La holleta negra colgando de aquella viga La manto merecida por el último aguacero Un pasado que ha marcado a fuego a los de la isla Pueblos canoeros navegantes de otras épocas Padres cuya épica ha marcado nuestro origen Aún conservaban el vínculo con el mundo Y aquel lazo profundo con las fuerzas que lo rigen La historia exige que se mire hacia el pasado Al legado que han dejado tan fecundo Encarnadas en serpientes las fuerzas creadoras Cuya pugna destructora dio origen al nuevo mundo Existe un punto de equilibrio en el saber Y aquellas voces del ayer no van a irse Pues parecen diluirse las palabras del ancestro Pero siempre su enseñanza vuelve como los cisnes Será la urdimbre y la fuerza de las cebras La metáfora más bella para hablar con claridad Porque al trenzarnos con aquellos que se han ido Conseguimos el tejido firme de la identidad Vive en la profundidad de cada simple gesto Aquel conocimiento de los tiempos ancestrales Los incansables remos en marea alta O la imagen de las talcas cruzando los canales Las bajamares son el diástole del mar El ritmo elemental y son su respirar profundo Es el pulso del espejo de las nubes Las azules contracciones de los músculos del mundo Búsquedas y rumbos encontré Y el cliché del sol tras la tormenta no es tan cierto Pues hay momentos donde guía el vendaval Y a veces basta con dejar tirar el alma sotavento Estoy contento de lograr encontrar puerto En este sur de encuentro y espero que me enseñe En el futuro cuando busque elevar anclas Que mi falta de rumbo resultó ser mi mejor muelle No hay mar que melle la quilla de los anhelos Y estos suelos insulares son la muestra fehaciente No hay suficiente mar para la voluntad Ni distancia que acobarde a los que van tras de su suerte Hombres voluntariosos y mujeres fuertes Han sido la simiente que dio fruto en este den Los remos igualatos de la gente Son la sal esencial de Chiloé Jamás entenderemos los que somos afuerinos Ese vínculo tan vivo del chilote con la isla La dualidad eterna de tierra y mar Que finalmente resume la vida misma Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.